Vamos a seguir dándole curso a esta sopa a la minuta Ahí está la Tochimi también Con mi muñequita Ya despidense Tochimi ¡Uy! ¡Soy que Tochimi es más! ¡Aguántate! ¡No empañaste, no empañaste! ¡Me empañaron conmigo! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Cocinando con Marquito Hoy vamos a preparar una rica sopita para el frío Es la famosa sopita a la minuta Yo lo hago a mi manera, gentita Pero sale muy, muy rico Después van a preguntar Van a ver la cara de mis comensales Bueno, comenzamos, ¿no, gente? ¡Vamos, dale! ¡Jijí! Comenzamos, gente Esto es muy, muy fácil, muy sencillo Diez minutitos lo hacemos Primero, la carne El plato más o menos es para 4 o 5 personas Yo estoy usando 400 gramos de carne Porque acá esta familia Este, Masatoshi Porque esta familia es carnicera, gente Un poquito de sal Vamos a usar dos tipos de ají Ají amarillo y ají panca Una cuchara cada uno Dos tomates Vamos a sacarle la piel Leche Más o menos 150 mililitros Una cebolla para el aderezo Que salga bien jugoso Con bastante sabor Una cuchara de ajo molido Yo le he hecho quión, gente O jengibre Usted va a decir Marquito, ¿qué es mi sopa criolla? Vas a ver el resultado más rico, gente Orégano Vamos a usar 4 huevitos Pimienta Comino también yo le he hecho Le da muy rico sabor Y esto no sé qué saca de Masatoshi Vamos a usar 4 Fideos, amigos Pasta Tallarines En realidad, gente Se usa cabello de ángel Pero a mí no me gusta La verdad que no hay Y a mí me gusta más la textura De los fideos gruesos Así que si tú quieres Usa cabello de ángel No hay ningún problema Bueno, comenzamos, amigos Ya tengo listo la carne ya Ya está cortadito En cuadritos, miren Qué rica carne Ya, seguimos, seguimos, amigos Vamos a afilar mi cuchillo, amigos Ya le hace falta Una afiladita Unas 10 pasaditas, mamá Este afilador es muy bueno, amigos Bien práctico Para cuchillo Machetillo A diferentes herramientas Listo Miren este filudito Uy, uy, uy Vamos a dar una lavadita Para sacar el resto de hierro, ¿no? Listo Ahora sí corta Bueno, comenzamos Primero vamos a cortar las cebollas, amigos En cuadritos Retiramos la parte dura Triángulito Ya está Y ya saben el truquito ya Un corte acá Otro corte aquí Si quieren Uno más arriba Y cortes así Laterales Todo práctico Rápido y violento Y ya está Miren, amigos Vamos a hervir Nuestros tomatitos Para sacarle la piel Ya está, amigos Ya hervió nuestro tomatito Cinco minutos, nomás Vamos a botar el agua Para sacarle la piel A mí no me gusta esperar Yo lo hago todo rápido Violento Agua fría Para acelerar Que enfríe No es necesario Realmente un minuto, gente Treinta segundos, nomás Ya está, ya, miren Ya está Ahora con tu manito Trabajas así Le sacamos la piel Toque nomás Así es más rico, pues, gente Esta textura De la cáscara, ¿no? De la piel En la sopa No juega, ¿no? No va Por eso es que mejor sacarle Ahora lo cortamos chiquito, amigos Rápido y violento Amigos, yo lo voy a hacer En un sartén El aderezo Pero ustedes lo hacen Directo en una olla Para que puedan ver mejor, ¿no? Para el video, realmente Un chorrito de aceite Llegamos nuestra cebolla Ahí cocinamos Un par de minutitos, amigos Cocinamos un par de minutitos Nuestra cebolla Ahora vamos a echar el ajo Una cuchara Cocinamos ahí un minutito Y enseguida Echamos nuestro ají panca Y nuestro ají amarillo Una cuchara cada uno, ¿ya? Este le va a dar un rico sabor Y un rico color también Lo vemos, lo vemos Y ahí cocinamos unos 3-4 minutos Que se cocine bien, bien el ají Ya cocinamos 3 minutitos Nuestros ajís Vamos a echar el tomate, amigos Igualmente 2 minutitos Que se desintegre Que se cocine todo Que haga una pasta uniforme El tomate, ¿ya? No queremos que nos quede durito Tiene que derretirse bien Moviendo, moviendo Ahí cocinamos 2-3 minutitos más Vamos a agregar nuestra carnecita, amigos Pero yo le doy una sal pimientada Ya siempre No me gusta echarle sin nada a la carne Porque así va con más sabor Así que una pasadita de sal y pimienta Lo movemos Y ya está, ya va con saborcito No puedes perder la oportunidad De darle sabor A tus insumos, pues, gentita He visto personas que lo hacen Simplemente le ponen la carne Pero no Sal, pimienta Y lo agregamos Movemos, movemos Vamos a agregar un pizquito De comido, amigos Menos de media cucharita Una pasadita de pimienta Pimienta recién molida Más rico todavía Una pasadita de sal Después se corrige Y aquí vamos a agregar Nuestro kion, jengibre Vas a ver cómo le va a dar un sabor Gentito a ese kioncito A tu sopa a la minuta Movemos, movemos Si te sale un poco seco Ahí puedes agregarle un poquito de agüita, ¿no? Más o menos unos 200 mililitros 300 Ya está Ahí lo vamos a cocinar Unos 3, 4 minutitos, ¿ya? Para que cocine un poquito Nuestra carne Pasados 4 minutitos Ay, ay, ay Si ustedes sintieran este olorcito, amigos Una delicia, ¿eh? Bueno Vamos a hacer cambiazo de olla, gente De sartén a olla Si ustedes Bueno, yo porque estoy haciendo un video Quiero mostrarles más bonito, ¿no? Las imágenes Háganlo directo en olla No hay ningún problema, ¿ya? Vamos a pasarle entonces a la olla Vamos a agregar 3 a 4 litros de agua, ¿ya? Aquí tengo 2 litros Vamos a agregar Un litro y medio más Ya, vamos a dejar lo que hierva Ahí, amigos Unos 3, 4 minutitos Que reviente el hervor Y vamos a agregar nuestros fideos Listo, amigos Ya reventó el hervor Miren que rico Un olorcito Agradable Vamos a agregar nuestros fideos Vamos a cocinarnos Solamente unos 4 minutitos, ¿ya? Moviendo, moviendo Para que no se nos pegue mucho Mientras que está hirviendo Nuestra sopita Vamos a hacer 4 huevitos revueltos Ha pasado exactamente 4 minutos, amigos Le he bajado el fuego Miren como han quedado los fideos, amigos Bien al dente Ahí, ahí, ahí Delicia Ya está Vamos a agregar nuestro huevito Vamos a agregarlo en hilos, amigos En hilos En diferentes lugares Y enseguida lo movemos, amigos Enseguida lo movemos Miren que delicia Como vemos, ahí Miren esta delicia Uy, uy, uy Ahora Vamos a agregar Un poquito de leche, amigos Unos 150 mililitros No mucho Para que le dé el color Miren, miren ese colorcito Ya está, ya Un tig, amigos No necesitan leche evaporada Cualquier tipo de leche Leche fresca No hay ningún problema Por último Un poquito de orégano, amigos Bastante orégano Agarran así Y lo trituran con los propios dedos Las yemas, miren Muy, muy importante Orégano, amigos El orégano le va a dar un rico sabor Y ya está, ya Vamos a servir Lo tapamos Hay que se vaya cocinando Un poquito más los fideos Y recontra fácil, no es Diez minutitos Y muy, muy delicioso, amigos Ya corregí la sal Todo Está en su punto Buenazo Vamos a servir Para que coma la tochimi Que ahí está esperando, gente Ahí está la tochimi Va a probar su sopa a la minuta A ver Bastante fideos Para tochimi Coma también tu muñequita Vean su heredito Si está rico O no está rico Quema, quema Sopla, sopla Cuidado que te quemas La trompita A tochimi Está rico Uy, qué rico está ¿Ya probaron el caldito Y la sopa? Sí Tiene bastante sabor Bastante sabor Uy, qué rico está Entonces, si sientes el orégano El kion Orégano, sobre todo orégano Tiene bastante Claro, pero tochimi Orégano es base, ¿no? El kion también es base Está muy rico Y el espagueti Al dente Sí, al dente Al dente Mego crudo tochimi Ahí está el mazo ¿Todo ya también quiere comer? ¿Quiere un niño? ¿Quieres comer tu sopita a minuta? ¿Ah? Ya, este patín, parce Este patín Quema como la pata Ahí está Coman, coman un platazo Tochimi Para que veas cuánto cariño En esta casa Te ha servido como para Para una semana Como para eso que Papá, papá Papá, papá Ese chiquito Solamente sabe hablar Papá, papá Hoy Papá, papá Bueno, amigos Vamos a probar Yo también, ¿no? Cocinero al último siempre Estoy contento Que les ha gustado Vamos a probar, amigos Mi sopa a la minuta Ay, ay, ay Hay bastante carne O sea que Casi medio kilo de carne Yo voy a echarle Un poquito de rocoto molido Amigos Lo justo, ¿no? A mí me gusta un poco Picantito, ¿no? Acá la gente que no come Papá, papá Hoy niño ¿Vas a dejar de probar a tu papá O vas a interrumpir Todo el momento? Habla ¿Nos ponemos de acuerdo o no? Papá, dice, ¿no? A ver, a ver Itadakimasu Quema como la patada, ¿no? Cuidado, cuidado Cuidado No hay cual de la lingüita Oh, man Uh Muy rico Este caldito Lo máximo, gente Lo máximo Si quieres le echas un limoncito También más rico, ¿no? Pero bueno Yo le he echado un rojotito Para que pique un poco más Y está muy, muy rico, amigos La carne también Muy suavecita Fue saborcito la carne también Fue la condimentada, ¿no? Sí, le eché su sal-pimienta Para que vaya con más sabor Ah, lo máximo, gente Muy, muy rico Bueno, amigos Preparen esta receta Aquí me despido No olviden suscribirse a mi canal Le dame un comentario Me gusta Vamos a seguir comiendo Esta rico sopa a la minuta Ahí está la Tochimi también Con mi muñequita Ya, despídense, Tochimi Uy, sí, Tochimi ¡Guau, su madre! ¡Tochimi, aguántate! No empañaste, no empañaste Me empañaron conmigo Chao, dile a Tochimi Chao, dile a la gente Chao, grima No escucha, no escucha Chao Chao, gente Chao